¿Qué es el manejo espiritual de nuestras emociones? Nos hemos dado cuenta que no muchas veces somos capaces de controlar, de dominar lo que sentimos, nuestras emociones nos están haciendo malas jugadas porque pues a lo mejor nos falta movimiento o nos faltan distractores que normalmente nos mantenían fuera de nosotros. Y al estar más tiempo con nosotros mismos pues a veces hay pensamientos recurrentes que generan en nosotros emociones como la tristeza o pensamientos recurrentes que generan en nosotros enojo. O pueden generar en nosotros muy distintos modos emocionales que pensamos pues es que yo antes no era así, ¿por qué ahora me está dando por la tristeza? ¿Por qué ahora me estoy sintiendo ansioso? Lo que quisiera yo comentarles es que el ser humano, cada uno de nosotros, somos un poco complejos. Nuestros aspectos físicos influyen en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos también influyen en los procesos fisiológicos. Así es que hay que comprender una cosa, nuestros estados de ánimo no dependen puramente de los pensamientos que tengamos o de las intenciones que tengamos. Por eso muchas veces no responden a lo que nosotros quisiéramos. Yo digo, es que yo tuve problemas con tal persona, yo ya dije, ya lo perdoné. Pero cada vez que lo veo, híjole, siento acá como que se me hace nudo el hígado. Ay, y es que entonces pues soy una mala persona porque seguramente no lo he perdonado. Bueno, quiero aclararles. Muchas veces nuestros estados emocionales responden a estímulos que nos vienen de fuera o nos vienen de dentro. Cuando pensamos, son formas de estimulación y esa reacción en un primer instante no es algo que yo quiera, no es algo que yo produzca. Es un estímulo que viene y que genera una reacción. Lo que sí tiene que entrar en el mundo de lo que yo controlo, en el mundo de lo que yo voy gobernando, es qué hago con esas emociones. Una primera falsa manera de arreglar las cosas sería negarlas. Yo veo a alguien, se me remueve acá, alguien me ve la cara y me dice, ¿qué te pasa? Nada. Yo por dentro estoy así, hirviendo de coraje o de enojo y lo niego. No, no, yo no estoy enojado. Sí, pero es que se te ve en la cara que estás enojado. No, yo no estoy enojado. No, pues es que se te nota en la cara. Cuando uno en primer lugar sabe darle nombre al estado de ánimo en el que está, es cuando puede empezar a gobernarlo, a dirigirlo. Sí, me siento indispuesto, estoy un poco enojado. ¿Por qué? Bueno, por alguna razón, pero lo estoy. No quiere decir que uno deba darle rienda suelta a los estados emocionales. Imagínense, yo estuviera contento, ¿verdad? Y estoy en medio de una clase donde todos tenemos que estar callados y me pongo a gritar, pero yo estoy contentísimo, bailo porque estoy contentísimo. No, no. Yo, mi estado anímico, lo tengo que saber gobernar de acuerdo a lo que estoy viviendo y de acuerdo a lo que es adecuado en el mundo y en el momento en el cual yo me encuentro. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Sí, estoy triste, estoy contento, estoy enojado, etcétera. Reconocerlo. Lo segundo es, ¿quiero continuar así? ¿Cuál es la mejor manera en este momento de darle cabida? Por ejemplo, en alguna ocasión, ¿verdad? Pruebo que estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a un problema, me pongo tenso y estoy a disgusto. Me preguntan, ¿cómo estás? Estoy a disgusto. Algo no, no me checa. Bueno, ok, ¿qué voy a hacer? Yo no quisiera estar así, pero es que reconozco que le he estado dando vueltas a este problema. Entonces, hay un modo, un camino por medio del cual yo puedo orientar esto y mi espiritualidad cristiana me brinda una oportunidad excelente. ¿Cuál es esta oportunidad? La oración. A través de la oración yo puedo darle cauce, yo puedo permitir que esa emoción que está originada por un pensamiento recurrente encuentre un cauce. Me estaba yo acordando que tengo problemas con esta persona de mi familia y es que esta persona, en lugar de estar fantaseando, ¿verdad?, interiormente y a lo mejor pensando cosas agresivas o pensando escenarios que muchas veces son muy negativos, ¿puedo yo empezar a hacer oración? ¿Puedo yo empezar a darle cauce a esta problemática invocando a Dios? Señor, tú sabes que tengo problemas con fulanito, ¿por qué ha pasado esto?, ¿por qué ha pasado esto?, ¿yo me he sentido así?, ¿yo me he sentido de esta otra manera?, lo pongo delante de ti. Ustedes van a probar que esa emoción que está guardada y que reconozco, me siento así, en la oración, se lo digo al Señor, empieza a transformarse por vía de la oración y lo que podría haber empezado siendo una tensión interior y que podría haber degenerado en enojo, a través de la oración, a través de los valores del Evangelio, se puede ir transformando en paciencia, se puede ir transformando en tolerancia, se puede ir transformando en creatividad, en sentimientos de bendición para aquella persona, ¿verdad?, me molesta mucho, estoy muy enojado, pero te pido que a esa persona la bendigas y que este problema que estamos teniendo, Señor, tú, por tu infinita bondad y misericordia, nos permita superarlo. Entonces, la situación interior que en un momento inicial representaba una serie de emociones negativas, se puede transformar. Espero que esto les sirva, espero que seamos capaces de no dejarnos infectar y, ¿verdad?, ir destruyendo nuestra propia vida con pensamientos o con modos de ser o modos emocionales no adecuados. Podemos transformarlos, podemos encauzarlos a través de la oración. Muchas gracias, espero que les sirva.